Critican a Jennifer López al mostrar rollitos y pancita, el que la vistió es su peor enemigo. Por primera vez en mucho tiempo, la diva del Bronx, Jennifer López fue severamente criticada por su vestuario. Al mostrar rollitos y pancita, el que la vistió es su mejor enemigo, le dijeron en redes sociales, ya que aseguraron que, desde algunos ángulos, el vestido no le favorecía mucho a su espectacular figura. De la mano de su amado esposo, Ben Affleck, Jennifer López arribó al evento y posó muy enamorada en la alfombra roja, dando muestras de cariño a su marido. No obstante, el vestido de JLo llamó fuertemente la atención, y no precisamente de manera positiva, pues le hizo ver pancita y le saltó algunos rollitos en la parte frontal, por lo que los fans se fueron encima del diseñador del modelito y a su estilista, Rob Zangardi. El vestido no le favorece, parece que el estómago le está colgando, ese vestido no la favorece. Se ve rara su panza, el peor vestido del mundo, ese vestido en esa posición no se le ve bien. Despide al estilista, podrá ser una reina, pero ese vestido está horrible, fueron algunas críticas que recibió. De hecho, la cuenta de él, tuvo que ocultar los comentarios en los videos, y fotos de Jennifer López donde los ángulos no le favorecieron a la neoyorquina. Se trata de un vestido de la diseñadora Kreisling, que constaba de un crop top de armadura con impresión 3 de azul metálico, con hombreras y efecto underbox, con el que mostró hasta las anginas. El look dejaba al descubierto el vientre, con un diseño cutout que unía una falda negra de tiro alto, que no fue del todo conveniente, pues ajustaba en el área frontal, saltándose algunos rollitos, y haciendo ver un poco abultada la pancita. Y tú qué opinas, deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.